Buenas tardes, en esta ocasión tenemos en venta esta Grand Cherokee Limited modelo 2013 blindada nivel 4. El blindaje lo realizó la empresa Centur, que muchas veces se conoce como blindajes europeos. Es bastante bueno el blindaje, sobre todo porque ocupa materiales muy modernos que no hacen tan pesado el vehículo. Esta camioneta está en muy buenas condiciones, tanto físicas como mecánicas, y es una buena opción de seguridad para quien desea que este vehículo le pueda apoyar, para evitar el crimen que tanto golpea a México desafortunadamente. Esta camioneta tiene muy poco kilometraje, trae 71,919 kilómetros, que para el modelo la verdad es que es bastante poco. Tiene el motor EMI V8 de 5.7 360 caballos. La ventaja de este motor es que no consume mucho combustible si uno va a una velocidad moderada, llega a desconectar cuatro cilindros, lo cual hace bastante económica la camioneta. Sus interiores son en piel, con asientos eléctricos, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. La camioneta tiene memorias para los asientos y está en muy buenas condiciones, como pueden ver. El quemacocos, por supuesto, no sirve porque está bloqueado, precisamente para seguridad. La parte de la cortinilla sí se puede abrir y cerrar, y esta se tiene cerrada y tiene nuevamente una protección para la camioneta. La camioneta tiene navegador GPS, disco duro para guardar canciones o fotografías, y además toda la conectividad de Bluetooth. La caja es de seis velocidades, automática. Cuenta con sus llantas, que son tollo, en muy buenas condiciones. La parte de atrás también está intacta, como ven, sin ningún daño. La cajuela es eléctrica. Esta se levanta sola, sin ningún problema. Tiene su buffer para dar una mejor definición de sonido, y el botón para cerrarla automáticamente la cajuela. En un momento la arrancamos, para que puedan escuchar el motor, que es bastante silencioso y bastante bueno. Y poder ver las amenidades que trae la camioneta en la parte de adentro. El kilometraje ahí se aprecia, son 71,919. La llave ya es de presencia, encendido por botón. Tiene su navegador, que funciona cuando le ponemos nuestros destinos. Tiene el climatizador automático, para ambos lados, y su computadora de viaje. Tiene ya faros de xenón también, que es una gran ventaja de la camioneta. Faros antiniebla también. El enaje es realizado por Centur. Las gatas en un muy buen estado, son marca Koyo, las cuatro. Y aquí está la camioneta para ver la camioneta final. Esta camioneta la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba Autoconcepto. En Instagram estamos como arroba Autoconcepto y YouTube Cars. Nos pueden también mandar un email a la cuenta de correo, autoponceptoinfo, arroba Gmail, o a los teléfonos de la parte de atrás, que con mucho gusto les atendemos. Buenas tardes.